Gobierno Municipal de Piaxtla 2008-2011 Este es un pequeño resumen de las principales obras, en las cuales hemos trabajado para tu bienestar y el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos piaxtecos, con ello lograr que las generaciones presentes como futuras tengan un patrimonio con mayores oportunidades de progresar. Desde el inicio de nuestra administración hasta la actualidad, nos hemos dado a la tarea de, atacar aquellos puntos que consideramos son de vital importancia para que nuestro municipio empiece a tener ese desarrollo y nuevas oportunidades para un mejor bienestar tanto económico, social, como cultural. Sabiendo que la seguridad pública es uno de los factores más importantes para el bienestar de la sociedad, ha sido prioridad en nuestro primer año de gobierno. Implementar el sistema de vigilancia las 24 horas del día. Para ello fue necesario dotar de las herramientas necesarias a todo nuestro cuerpo policíaco para lograr una mayor eficiencia en su desempeño en esta labor tan importante. Hemos logrado con ello mayor seguridad y confianza en la comunidad y en la ciudadanía en general. La policía municipal realiza una serie de recorridos por la cabecera municipal y las comunidades que conforman el municipio con la intención de prevenir actos delictivos. Porque desde siempre ha sido importante el estar en comunicación, se llevaron a cabo la construcción de las vías de comunicación que facilitan el traslado de entre las comunidades. Para ello durante este primer año, uno de los logros importantes es en el área de infraestructura carretera, inversión que asciende a los 16 millones aplicados en el tramo carretero Progreso-Yetla. Así como la construcción de la carretera Piaxtla-San José-Texla, con una inversión total de 17 millones 500 mil pesos, haciendo mención de que, durante la construcción de esta carretera se está empleando la ciudadanía de esta comunidad. Estas obras fueron gracias a la gestión de nuestro señor presidente durante el transcurso de su actual gobierno. Siguiendo con este rubro se ha contado con la adquisición de una máquina retroexcavadora, la cual da como beneficio a todas las comunidades del municipio, la ampliación de caminos deteriorados por su uso, así como por la temporada de lluvias pasadas. La construcción del techado del salón de usos múltiples con cancha multiusos el cual dará una mejor presentación a nuestro mercado municipal, motivando así el mercado local, como el interés de ofrecer diversidad de productos provenientes de productores de los diferentes puntos de la Mixteca. Es importante hacer mención de que en el primer año de gobierno se llevó a cabo en la Comunidad de Progreso la realización de un CCA. Esto gracias al programa 3x1, y a la acertada gestión de nuestro presidente en los Estados Unidos. El programa 3x1 para migrantes apoya las iniciativas de los mexicanos que viven en el exterior y, les brinda la oportunidad de canalizar recursos a México, en obras de impacto social que benefician directamente a sus comunidades de origen. Funciona con las aportaciones de clubes o federaciones de migrantes radicados en el extranjero, la del gobierno federal a través de CEDESOL, y la de los gobiernos estatal y municipal. Por cada peso que aportan los migrantes, los gobiernos federal, estatal y municipal ponen 3 pesos. Por eso se llama 3x1. De igual manera se ha trabajado en las diferentes necesidades y carencias con las que cuentan nuestras comunidades, como lo son Santa María La construcción de los andadores en la Escuela Primaria Octavio Paz Se realizó la construcción de un salón de usos múltiples Progreso Pavimentación de diversas calles de la comunidad Construcción de los sanitarios en la explanada del centro Contando también con la puesta en marcha del centro comunitario de aprendizaje, en el cual, los alumnos que concluyan sus estudios de nivel medio superior, tenga la posibilidad de cursar una carrera profesional, lo cual traerá como beneficio a la comunidad gente, más preparada y con mejores oportunidades de empleo. De Guauticlán Se llevó a cabo el adoquinamiento de la calle Reforma con material de adocreto y arenilla con compactación en todo el terreno Tlaxcuapan Rehabilitación del local de usos múltiples, siendo beneficiados toda la población de Tlaxcuapan La segunda acción fue la construcción de la cerca perimetral en el Jardín de Niños José Antonio Alzate Yetla En esta inspectoría se realizaron tres acciones, la primera fue la construcción de cerca perimetral en el campo de béisbol en su primera etapa La segunda acción fue la pavimentación con concreto hidráulica de la calle Insurgentes La tercera acción fue la construcción de anexo sanitario en plaza cívica de esta localidad Inopínico Se realizó la pavimentación de la calle de acceso a esta inspectoría en su primera etapa Atempa Rehabilitación de su salón de usos múltiples, adoquinando la explanada de este salón y construyendo escalinatas de acceso Santa Cruz Rehabilitación de su salón de usos múltiples, pavimentando con concreto hidráulico el acceso al salón, dotándolos de sanitarios Loma Bonita Se pavimentó la calle de acceso a esta inspectoría utilizando concreto hidráulico en su primera etapa Estas son, solo unas de las muchas obras que el gobierno municipal 2008-2011 ha realizado durante este gobierno Sabemos que el camino es largo, pero si todos sumamos esfuerzos haremos que nuestro municipio logre un mejor avance El gobierno municipal de Piaxtla 2008-2011 trabaja para lograr equidad El gobierno municipal de Piaxtla 2008-2011 trabaja para lograr equidad La política es la mayor, desde hace muchas horas, más cuentas desgrado, pavimentando con concreto Apretes y la mayor, la prensa y la mayor, la prensa localidad El gobierno municipal de Piaxtla 2008-2011 ha realizado escalinata por la comunidad